Música Estamos aquí intentando pasar lo mejor posible con esta gente Y nada, a disfrutar de este día Y los que están aquí, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, intentar que lo pasen lo mejor posible Traer bombones, caramelos, regalos Y colaborar todos los años Ya creo que son, bueno yo no me acuerdo Pero son muchos años, los que llevamos 8 o 10 años Desde que se montó el motoclub Pues venimos todos los días, el día 24 Nos juntamos, somos todos amigos Y quedamos para este día, para comer Y ya pues aprovechamos y venimos todos los días Yo creo que esto ya es para todos los años Pero ya están, luego los chicos Que nos vayan cogiendo ellos el puesto Y vengan ellos Mis sobrinos, hijos, etcétera Es un estímulo para los niños, ¿no? Es un, bueno los niños yo creo que Pues es una ilusión que les viene Y que bueno, pues les cambia un poquito la carita Y el ánimo Que llevan aquí a lo mejor días Pues siempre es un estímulo para los niños Siempre es una ilusión Nosotras aquí, bueno pues hacemos lo que podemos Para que ellos se sientan pues como en casa Es imposible porque la situación no es la misma Pero bueno, intentamos que los niños estén a gusto Que se sientan bien Que los papás también, pues bueno Se sientan, se sientan cómodos Y ayudarles pues en todo lo que podamos Claro, porque nosotras pues bueno Pues hacemos, se hace lo que se puede Y pues con lo, con la mejor ilusión Y con el mejor, con lo mejor que tenemos cada uno Porque tenemos aquí hasta qué años Hasta los 16, 18 años, ¿no? Pues apendicitis, cositas que surjan Pues caídas de niños que están en el cole Que se han dado un balonazo Que se han roto una pierna Pues ese tipo de cositas, ¿no? Pero vamos, son cosas yo entiendo Más bien, pues suavitas Dentro de lo que cabe No precisa de una... No son patologías o son muy fuertes Digamos que es algo bastante llevable, ¿no? Porque todo lo que tenemos un poquito más especial O más urgente se deriva Bueno, pues salud, salud y salud Y que nos quedemos como estamos O sea, que bien, pues todo eso Ya está, salud y, yo qué sé Ilusión y que sigamos como estamos Ya está Salud y para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!